Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Mora y hoy es día de tutorial. Bueno amigos, hoy vamos a aprender la canción Vivo Estás de Hillsong, Young & Free, también conocida como Alive. Esta canción yo ya la hice un cover, lo pueden ver aquí, aquí se los voy a dejar. Vamos a aprender esta canción, lo que hace la guitarra, los acompañamientos y los arreglos. Vamos a utilizar dos efectos, vamos a utilizar una distorsión o si quieren también un overdrive con buena ganancia y vamos a utilizar un delay a corchea con puntillo o en milisegundos son 350 milisegundos. Aquí les voy a dejar el video también de los delays, por si no saben cuadrarlo, yo ya hice un video hablando sobre los delays, cómo sacar este delay, así que aquí se los dejo para que ustedes vayan y lo vean. Esta canción primero que todo está en Mi Mayor. Los acordes de acompañamiento son los que van a aparecer acá, siempre son los mismos acordes en toda la canción, en la estrofa, en el precoro y en el coro, en toda la canción siempre son los mismos acordes. Los acordes serían, Do sostenido menor, Si mayor y La mayor. La segunda parte sería, La mayor, Do sostenido menor y Si, Do sostenido menor solo oprimimos estas cuerdas de arriba, lo que es la cuerda número 3, número 4 y número 5. Después es la misma, pero en La, en Si, y luego en La. El ritmo sería así. Ese sería el ritmo de la canción, de toda la canción, tanto del intro, del precoro y del coro, y de toda la canción va así. Los bajos, lo que tienen que hacer los bajos sería, Mi, Sol sostenido, La, y después igual, La, Do sostenido, Mi, E, Si. Toda la canción iría así. Así iría toda la canción, lo que es el acompañamiento en la guitarra, sería una guitarra acústica, otra eléctrica haciendo esto. La parte de los arreglos iría, vamos a activar el Delay, y vamos a activar la distorsión. Les va a sonar así. Bueno, en esta parte sería, en la cuerda número 5, en el traste número 7, que es un Mi, hacemos un Si, un Do sostenido. Sería... Luego, después de este Do sostenido, nos quedamos en el Do sostenido, hacemos un Mi, y un Re sostenido. Esto sería así. Acá, obviamente, vamos a activar el Delay, que está a 350 milisegundos, o encorcheta con puntillo, que va a ser este, nos va a dar este efecto. O, también lo podemos hacer una octava arriba, que es en este Mi, y podemos hacer las mismas notas. Mi, Si, Do sostenido, Do sostenido, Mi, Re, Sostenido, sería... Sería con la cuerda número 3, traste número 9. Comenzamos acá, que es un Mi. O también lo podemos hacer una octava arriba más, que es con este Mi, que es el traste número 12, cuerda número 1. Sería así. En la segunda parte, le vamos a quitar el Delay, y lo vamos a tocar sin Delay, solo con la distorsión, y así. Eso es lo que haríamos en ese pedazo. Lo que hacemos es un Mi en octava, sería este Mi, traste número 12, cuerda número 1, y este Mi, traste número 9, cuerda número 3. Entonces lo que hacemos es esto. Tienen que sonar estas dos notas nomás, la cuerda a la mitad, la muteamos con este dedo. Entonces, y luego ya en el coro, le activamos el Delay para hacer la misma melodía. La podemos hacer así en octavas, o simplemente podemos hacer solo estas notas. o lo podríamos hacer una octava más arriba, que sería esta. Y en sí, así sería toda la canción, la canción es muy fácil, miren los detalles, en sí la canción está en la escala de Mi Mayor. Acá también les dejo el video, el cover que yo hice de esta canción, de Alive, Vivo Estás, de Gilson Junior Free, aquí se los dejo, para que vayan y lo miren, visítenlo, denle like. Espero les haya gustado este video, espero que lo compartan demasiado, esta canción es muy chévere, a mí la verdad me encanta esta canción. No olviden mis redes sociales, acaba por aparecer mi Facebook, acaba por aparecer mi Twitter, y acaba por aparecer mi cuenta en Instagram, para que pues miren mi contenido que a diario subo, que está muy genial. Aquí les voy a dejar un botón, para que se suscriban, háganle clic aquí, y ahí se suscriben a este canal, para que ustedes reciban notificaciones, de todos los videos que yo subo, los tutoriales, los blogs, y demás cosas que voy a subir en este canal. Así que suscríbanse en acá, denle clic ahí, y Dios los bendiga, no olviden que en todos estos trastes, hay mucho que aprender, Dios los bendiga, que estén muy bien.